Nos metemos con el que sin duda es el tema del momento en la República Argentina y también en Mendoza y es la crisis de los neumáticos, gremios que están paralizando a toda la industria en el país poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo. Bueno, y uno de ellos son los transportistas también. Absolutamente. ¿No? Y cómo también saber cómo esto va a afectar o si ya está afectando. Bueno, con este tema está nuestra compañera Silvia Santos desde el móvil. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Así es, el tema de los neumáticos es tema de etapa nacional por la crisis del desabastecimiento y también por los altos valores, sobre todo en lo que serían los camiones, las ruedas para camiones, los neumáticos. Estamos con Ricardo Scuartini, que es el presidente de APROCAM, que nos va a contar justamente las penurias que están pasando, primero para conseguir, segundo por los precios elevados, bueno, en fin. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Han tenido problemas para abastecerse? Estamos con problemas de abastecimiento de neumáticos. Bueno, es público conocimiento de que las fábricas nacionales están tomadas, así que están de paro, no están fabricando y, bueno, estamos teniendo una falta muy importante. Y los que importan neumáticos de otra, los chinos o de otros países, bueno, están pidiendo algunos números que están fuera del contexto, no es cierto, del precio real, no, están pidiendo sobreprecio por la escasez que hay y, bueno, está complicado conseguir neumáticos. ¿A cuánto han llegado ya los sobreprecios? Y para hablar una cubierta de un camión estamos hablando de 300.000 pesos cada cubierta. ¿Cuántas lleva un camión? 12. Imposible. Es complicado el tema, entonces, bueno, es complicado el número. A ver, te dije, 12 es lo que lleva un semi, en total son 18 cubiertas que llevan los camiones, sin contar los auxilios. El costo que tienen es un costo muy elevado y el problema es de que no se consiguen, no tenemos la posibilidad ni siquiera de importarla, que es una, estamos pidiendo a nivel nacional la posibilidad de que nos permitan a los transportes importar los neumáticos para uso propio, no para comercializar, sino para uso propio del transporte. ¿Lo han hecho formal? Sí, mañana estamos viajando a Buenos Aires y vamos a tratar de hacerlo formal en Buenos Aires. Silvia. ¿Ustedes también quieren que la parte política pueda interceder en este problema que tiene el sindicalismo con las fábricas? Bueno, hoy día salió un comentario, salió por los noticieros de que Massa está pidiendo que se le dé una solución en forma urgente y si no iba a autorizar la importación de neumáticos, pero para las automotrices, no, hasta ahora no ha hablado de la posibilidad para el transporte. Esperemos que, bueno, justamente mañana vamos a ver si podemos tener una reunión con ellos. Sí, Julián, te escucho. Para preguntarle a Ricardo, agradecerle desde ya, respecto a lo que dijo Massa, también el Ministro mencionó que están en riesgo 145 mil puestos de trabajo a nivel nacional. A ojo de buen cubero y sabiendo que hay un gran margen de error, ¿se sabe exactamente cuántas personas dependen de lo mismo en Mendoza? Es decir, ¿cuántos puestos de trabajo están en riesgo pero acá en la provincia? 145 mil personas, dijo Massa, que corren riesgo de trabajo debido a este paro. ¿Tiene algún número aproximado en Mendoza de cuántas personas podrían verse perjudicadas? A ver, seguramente debe estar en el número que ha dado el señor Massa, por las gomerías, porque una cosa son las fábricas y después todo lo que va dependiendo detrás de la fábrica, ¿no? Están todas las gomerías que el personal que tiene, si no tienen neumático para vender, en algún momento corre peligro el trabajo de esa gente. ¿Serían muchos más entonces? Es posible, no sabría darle una cifra de cantidad de personas. ¿Cuántos camiones estarían teniendo problemas? A ver, el problema lo vamos teniendo día a día, no es que esto sea... No hay camiones parados, digamos. O sea, se le va dando soluciones, se va dando soluciones. O sea, normalmente por ahí uno puede decidir de comprar 4 o 5 cubiertas, 10 cubiertas. Y bueno, en este momento por el precio solucionamos que nos falta una, ponemos una. Nada más no hacemos una compra mayor. Por ahí zafando, hablando vulgarmente. Para poder continuar trabajando. Aparte, bueno, no es tan solo el problema de los neumáticos. Seguimos con el mismo problema del combustible, ya que llevamos muchos meses con el problema de combustible, el problema de repuesto. Al estar cerrada la importación, estamos con mucho inconveniente. El combustible, bueno, ya no sabemos cuándo van a llegar los barcos que nos prometieron, pero seguimos con el inconveniente del combustible. Esperamos mañana entonces que esta reunión tenga, llegue a un buen puerto. Digo, esta propuesta que van a ir a llevar. Esperemos que nos atiendan y poder entregarle el petitorio, ¿no es cierto?, de que nos autoricen con un porcentaje. Nosotros estamos, hay un registro que se llama Ruta, que es donde están todos los vehículos, todos los camiones, inscriptos. Entonces la empresa con eso, el gobierno puede saber exactamente qué cantidad de camiones tenemos, tiene cada persona o cada empresa. Y bueno, que nos den un cupo por esa cantidad de neumáticos que están rodando por parte de cada empresa y que nos permita hacerlo como para trabajar tranquilo, ¿no? Para poder importar y trabajar tranquilo los próximos meses. Exactamente, para continuar trabajando sin sobresaltos como venimos trabajando ahora. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, Ricardo Escuartini entonces es el presidente de APROCAM con esta información. Mañana irían entonces al gobierno de la nación a presentar este petitorio para que sean incluidos y que se puedan importar neumáticos para los camiones. Bien explicado, lo decía Escuartini, solamente, ustedes saben que está prohibido traer desde otros lugares neumáticos, pero en este caso sería una excepción para poder seguir trabajando. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Gracias, Silvia. Bueno, justamente vamos a hablar, ¿no?, qué pasa a nivel nacional, cómo lo está trabajando. Recién mencionaba y mencionábamos la preocupación y lo que decía el ministro de Economía, Sergio Massa, con respecto a este, que es un grupo chiquito, pero que está poniendo en riesgo justamente esta cantidad de empleados en el país por esta situación que se está dando. Son 145 mil personas y además se está poniendo en riesgo reservas, porque claro, si hay que importar, esos son deberes que se van, y no estás exportando autos. Hay una fábrica en Buenos Aires que fabrica 600 autos por día, la de Toyota, por ejemplo, la que hace la Hilux. 600 autos por día que no se están haciendo. Pablo, de esto habló, como bien decía Gisela, el ministro de Economía. Ayer hablábamos de a qué nivel podía escalar el conflicto y si iba a estar o no Claudio Moroni, el secretario de Trabajo, si convocaría a las partes. Fíjense que hoy llegó hasta Sergio Massa por el tenor económico que tiene este problema de los neumáticos y su impacto en toda la cadena, como ustedes marcaban. En la Argentina puede producir 2.500 automóviles por día. Todas las plantas tienen algún tipo de problema. Algunas ya dejaron de producir. El impacto ya es de 1.000 unidades por día que no se producen en nuestro país en estos días de conflicto y el ministro Sergio Massa dijo que les da plazo hasta mañana. Hoy estuvo con las tres fábricas de neumáticos de la Argentina que producen acá en nuestro país, con terminales automotrices, también de autopartes, y dijo, si mañana esto no se resuelve el conflicto gremial, liberaremos las importaciones y también liberarán algunas remesas o importantes cargamentos que están esperando en la aduana con algunos problemas de denuncias de la Dirección General de Aduanas para que se abastezca rápidamente el mercado. La situación es acuciante, como ustedes marcaban, tiene en principio un grupo de 150.000 trabajadores esperando que esto se reanude. Vamos a disposición que entendemos la gravedad del problema sobre todas las cosas porque el sector automotriz y autopartista, tanto empresarios como trabajadores y toda la cadena de valor nos ayudó a poner en marcha una ley ejemplar, ejemplar para la economía argentina. Segundo, porque entendemos que lo que empieza a ponerse en riesgo son 145.000 puestos de trabajo, empieza a ponerse en riesgo casi 40 millones de dólares por día de pérdida. No podemos ser de ninguna manera rehenes de situaciones de inflexibilidad, de situaciones casi de capricho. Si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas, a las fabricantes, como importadores habilitados de emergencia y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten... Bueno, allí está la palabra del Ministro de Economía, Sergio Maza. ¿Qué pasa en la calle? También saber cuál es la realidad de cada uno. Lo veníamos hablando ya hace varias ediciones que venimos hablando. Primero de los aumentos que sufrieron los neumáticos también y después obviamente en esto, que no se encontraban directamente, que habían hasta demoras, antes de conocerse este conflicto, ya habían demoras de hasta de cuatro meses en alguno de los neumáticos que la gente pedía. Bueno, y todo esto, el combo de las demoras, de los insumos que no vienen de afuera, obviamente este paro que también lleva 120 días, hace que todo se encarezca. A principios de año ya te salían más de 100.000 pesos cambiar las cuatro cubiertas de un vehículo. Exactamente. Ahora se está haciendo prácticamente el doble, ni hablar para maquinaria rural. Total, una sola cubierta, 230.000 pesos en algunos casos. De base. De base. Arrancando por ahí. 230.000. Sí, total. Bueno, bien lo decía Gisela, ¿qué pasa en la calle? Es la pregunta. Esto nos decía. No hay plata para comprar eso. Está muy caro. Muy carísimo. ¿Qué va a hacer cuando lo necesite? Sí, robaremos alguno, mandaremos el seguro, qué sé yo, algo hacemos. Imposible. Imposible. Aparte, no hay para comprar. Por el momento no, pero si están un poco caros. ¿Están escasos y tan caros? No sé, porque por el momento no necesito usarlos, por el momento no. ¿Has tenido que ir a preguntar? No, por el momento no. ¿Estás zafando? Estoy zafando por ahora. Un año más, dos años más, quién sabe si pueda o no. Todavía ahora no, pero bueno, en algún momento seguro que sí. Hay que cambiar, porque a la mayoría que se van gastando las cubiertas, bueno, hay que comprar. Y bueno, si no hay, no sé, algo... ¿Y con los precios qué dicen? Sí, los precios son de los cubres. No se puede comprar cubiertas nuevas. ¿Cómo están? ¿También están subidos? Igual, están todos caros. A ver, no hay que proteger el cáncer para comprar algo. Si uno quiere comprar cubiertas, a ver, económicamente creo que estamos malos para eso. Todos tenemos problemas con el neumático. Ahora, a lo que ha parado la empresa, imagínense que uno cuando están dando, tiene un desgaste mínimo del 80% de cubiertas, ya tiene que estar pensando en cubiertas nuevas. Y ahora que prácticamente no hay, eso es el tema de cómo lo solucionamos. ¿Cubiertas? ¿Cubiertas? Y no. Cubiertas usadas, hoy en día, estamos hablando casi de la mitad de precios de lo que vale una nueva. Pero sin garantía, ¿víos? Una cubierta nueva, imagínense que una cubierta nueva está valiendo casi 30, 40 mil pesos, y una usada la están pidiendo ahora entre 15, 16, hasta 20. He comprado unas cubiertas 13 ahora para mi auto de Picá. ¿Cómo hiciste? La compré de contado, porque tenía que comprarla así o así, ahora que viene una fecha importante. ¿Viste que estaban en falta? Sí, están en falta. Estuve preguntando a muchos proveedores y varios no la tenían. O a una marca específica. ¿Te costó encontrarla? Sí, me costó mucho encontrarla. Estuve una semana buscando por Facebook y por Internet y logré conseguir. ¿A dónde las compraste por Facebook? En Facebook, sí, en una gomería que está lejos de acá. ¿A cuánto las compraste? En 30 mil pesos cada una. Bueno, ahí está, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.